Muy buenos días, tardes o noches. Soy Lewis McAnally y estoy por mostrarles lo que llamo un modelo sobre los modelos de ambientes de aprendizaje. Yo creo que hay algunos elementos que tenemos que considerar. Imposible considerarlos todos los que intervienen, pero al menos sí los más importantes. Y les estaré mostrando al menos los que el modelo que propongo toma en cuenta. Antes que nada hay un elemento que viene de la teoría de la organización o de los autores, investigadores que están trabajando sobre teoría de la organización, que es de gestión del conocimiento. Particularmente, estoy recuperando los conceptos que manejan Onaka y Takeuchi en el 95 alrededor de la creación de conocimiento en las compañías. Sobre todo en las compañías japonesas, en este caso. Para ellos, el conocimiento viene de dos tipos. Es lo que llamo el conocimiento explícito y el conocimiento tácito. Las diferencias entre estos dos tipos de conocimientos, básicamente los podemos diferenciar en base a tres elementos que consideramos. Uno es la posibilidad de su codificación y los mecanismos para su transferencia. Por otro lado, los métodos para adquirir y acumular este conocimiento. Y el potencial de agregación y los modos de apropiación de estos conocimientos. Vamos uno por uno para cada uno de los conocimientos en cuestión. Las posibilidades de su codificación y los mecanismos para su transferencia, en el conocimiento explícito podemos decir que es un conocimiento que se codifica con facilidad y también se transfiere con facilidad. Vamos a darnos cuenta, según vayamos explicando estos tipos de conocimiento, cómo nos dan elementos importantes a la hora de que nosotros, los contenidos de nuestros cursos, podamos identificar este tipo de conocimiento. Por otro lado, el conocimiento tácito o este tipo de objetivo está más acorde a un conocimiento tácito o a un conocimiento explícito. Usualmente no estamos acostumbrados a pensar de esta manera, pero si los podemos identificar se convierten en un elemento muy importante. Por este caso, el conocimiento explícito, si ya sabemos que es fácil de codificar y su transferencia es sencilla, veremos en dónde cabe dentro de nuestros diseños. Por otro lado, el conocimiento tácito es un conocimiento mucho más complejo. Es muy intuitivo, está muy desarticulado normalmente, está orientado a acciones y como tiene que ver con las cualidades de las personas, es muy difícil su codificación y su comunicación. Y normalmente es representado por modelos mentales, esquemas, paradigmas, las perspectivas, tienen que ver con nuestros pensamientos y puntos de vista. Nos ayudan al individuo a percibir y definir el mundo. O sea, son algo que está más en el interior de las personas. Tiene que ver con el saber cómo en concreto, tiene que ver con artes, oficios, habilidades. Está creado en contextos muy específicos y muy pragmáticos. Y para compartirlo entre individuos, los individuos que lo están compartiendo deben de tener, estar en la misma sintonía. O sea, simultáneamente comparten estos temas complejos, que comparten entre ellos. En cuanto a los métodos para adquirir y acumular estos dos conocimientos, podemos decir que para el conocimiento explícito, este puede ser generado a través de la deducción lógica y adquiridos por el estudio formal. Digamos, este es el conocimiento, dado que es fácil de codificar y de transmitir, se adquiere en el estudio formal. Por otro lado, en el conocimiento explícito, solo puede ser adquirido por la experiencia personal en un contexto relevante. Lo cual es fundamental que lo podamos entender para diseñar actividades en este sentido. Y en cuanto a cuál es el potencial de agregar, de agregación de estos conocimientos y sus modos de apropiación, habrá que decir que en el conocimiento explícito, este conocimiento puede estar agregado en ubicaciones específicas, como podríamos decir las bibliotecas, o las hemerotecas, las bibliotecas, en fin, ¿no? Y algo que es fundamental es que puede ser apropiado sin la participación del sujeto conocedor, esto es, sin la participación del experto, del profesor, en fin. Puede, por su propio estudio, como decíamos anteriormente, bajo un estudio formal, se puede obtener este conocimiento explícito. En contraposición al conocimiento tácito, es muy contextual y es muy personal. Tiende a estar distribuido, no está concentrado en un solo lugar, no puede ser agregado fácilmente. Y para aprovecharlo en su totalidad, requiere el involucramiento y la cooperación del sujeto conocedor. En este caso, el estudiante, el aprendiz, tiene que querer aprender, tiene que estar en unas condiciones para favorecer el aprendizaje. Y esto está muy relacionado con lo que verámos más adelante, que es con los ambientes de aprendizaje. Sin embargo, normalmente la práctica de la docencia tiene que ver, y está muy relacionado, seamos conscientes o no, con lo que son las teorías y modelos de aprendizaje. De manera, la clasificación de estas teorías tiene mucho que ver con lo que son los paradigmas. Pero en este caso vamos a hacer una agrupación alrededor de las teorías, por ejemplo, conductistas, de las teorías del constructivismo social y situacionales, de las teorías cognoscitivistas, de las teorías motivacionales y humanistas, y lo que serían las teorías y modelos de diseño, que tendría que ver cómo se diseñan cursos o actividades en base a teorías. No vamos a profundizar, pero sí quiero que vean una muestra de los autores más representativos y de los modelos o teorías que ellos proponen. Aquí podemos tener el conductismo como tal, de manera más general, o ya muy específico como el condicionamiento clásico de Pavlov, o el condicionamiento operante Skinner, en fin, de Bandura, la teoría de la aprendizaje social, en fin. Entonces, son ejemplos representativos, como en este caso de la teoría del constructivismo social, pues tendremos el aprendizaje basado en casos, teoría del desarrollo social, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje situado, las comunidades de práctica, en fin. Por otro lado, en las teorías cognoscitivistas, pues tenemos teorías de la elaboración, de la atribución, de la carga cognitiva, modelos mentales, teoría del esquema, etc. También es una muestra representativa de estas teorías. Tenemos las teorías motivacionales y humanistas, también tenemos ahí algunos representantes, así como teorías y modelos de diseño, en donde podemos identificar el modelo ADI, de diseño instruccional, que tiene que ver con análisis, diseño, desarrollo, instrumentación y elaboración. Esto tiene mucho que ver, está muy asociado a las teorías conductistas. En cuanto a los ambientes de aprendizaje, que es otro de los elementos importantes, mencionaba la importancia del ambiente de aprendizaje, porque es el lugar, es un elemento en donde el profesor, el diseñador del curso, tiene un papel primordial, porque el ambiente se diseña, el ambiente de aprendizaje está muy relacionado con los elementos didácticos, está muy relacionado con el tipo de herramientas que se utilizan y evidentemente con los modelos que acabamos de ver, modelos particulares. Pero este ambiente se conforma de muchos elementos, desde las estrategias que usamos para que los estudiantes puedan aprender, la relación y los roles que se juegan como tutores o especialistas en la materia, el tipo de herramientas que estamos involucrando en este ambiente, la parte de contenidos, de dónde vienen los contenidos, si vienen de libros, si vienen de internet, si vienen de bases de datos especializados, en cuanto si vamos a hacer grupos de trabajo, estrategias de trabajo colaborativo, etc. Y que obviamente con una plataforma educativa, tecnológica definida, que ayuda y delimita o puede favorecer o no el aprendizaje. Entonces, esta es una parte que a veces creo yo no se le da el énfasis adecuado, pero es fundamental porque lo que el estudiante encuentra en el lugar donde se supone que va a aprender, le genera percepciones. Y le da percepciones de orden, de claridad, de un ambiente agradable. Y eso, esas percepciones, determinan muchísimo el comportamiento y la dinámica de nuestros cursos. Entonces, es muy importante. Y tenemos que hacer énfasis en que cuando está en un ambiente caótico y desordenado, es muy diferente el ambiente cuando encontramos un ambiente que está ordenado, coherente, con claridad. Entonces, sí es algo que sí tenemos que considerar y que no es raro que no lo tomemos en cuenta. Por otro lado, pues tenemos la parte de tecnologías. Las tecnologías, como nosotros lo sabemos, han tenido un desarrollo continuo. Sin embargo, en los últimos años ha sido una explosión impresionante de las tecnologías, sobre todo relacionadas con las TICs, con las tecnologías de la información y comunicación. Esa disponibilidad, ese acceso que se tiene, que cada vez más fácil se tiene, también propone problemas, porque no siempre somos conscientes o no siempre sabemos cuál es el potencial de cada una de estas herramientas que se nos proporcionan o que tenemos a la mano, no sabemos cuál es su potencial real para provocar aprendizajes. O cómo articular estas herramientas entre ellas para que produzcan esas experiencias de aprendizaje significativo que nos interesa lograr en nuestros estudiantes. Entonces, el mayor número de tecnologías en juego tiende a complejizar las alternativas que como profesores tenemos a la hora de diseñar. Entonces, hay muchas en juego. Entonces, como podemos ver ahí están los blogs, los wikis, está internet, están las redes sociales, las fotografías, todo lo que es la elementos, documentos, plataformas donde están esos documentos, la interacción entre pares, videoconferencias, en fin. Hay muchas, muchas, muchas posibilidades y cada vez habrá más y estarán más accesibles. Entonces, esta es una característica que debemos de considerar. Esas mismas tecnologías y esos ambientes de aprendizaje y demás se van conformando también dependiendo de la disponibilidad que tenemos de los recursos. Por ejemplo, podemos tener muchísimas tecnologías a nuestro alcance. Sin embargo, la tecnología por la tecnología no necesariamente es la solución a nuestros problemas educativos. O sea, realmente tenemos que reflexionar sobre el uso real o las ventajas reales de usar una u otra tecnología para lograr los aprendizajes significativos de nuestros estudiantes. Eso es cuando no tenemos un problema tecnológico. Sin embargo, la misma situación se da cuando tenemos falta de disponibilidad tecnológica. En ambientes en ambientes en donde la tecnología es muy limitada, muy reducida, pasa exactamente lo mismo. Simplemente las posibilidades de incorporación tecnológica se reducen. Entonces, sí tenemos que considerar la disponibilidad que tenemos. Ahora, ya que tenemos esa disponibilidad, no se trata de usarla por usarla. Tendríamos que tener algún criterio para que nos ayude a identificar qué herramientas pudiéramos usar. Yo propongo la pirámide de Bloom, pero no es la única. Pudieran ser otros elementos, pero me pareció un buen ejemplo plantear o presentarles esta opción. Si nosotros tenemos la tecnología y en base a la pirámide de Bloom hacemos esa selección, pudiéramos estar abonando a un mejor aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en este caso, la pirámide de Bloom, si recuerdan, en la parte inferior, la base de la pirámide, están los procesos mentales mucho más sencillos, que es el recordar, por ejemplo. Y se va complejizando hasta llegar hasta la cúspide de la pirámide, en donde los procesos mentales más complejos tienen que ver con la creatividad, con crear cosas. Entonces, en ese sentido, podemos ver en esta lámina como hay diferentes sitios, herramientas, software, servicios virtuales, etc. Que nos permiten, nos ayudan a fortalecer los diferentes niveles de esta pirámide de Bloom. Entonces, es como un ejemplo, nada más para que se den cuenta como algunas cosas favorecen más, por ejemplo, el recordar, otras el entender, la aplicación, el análisis, la evaluación, la creación. Evidentemente, mucho de este, el uso per se de la tecnología no nos da nada de esto. Eso tenemos que diseñar las actividades alrededor del uso de estas herramientas o de estas plataformas para lograr los objetivos que están planteados en esta pirámide. Entonces, el hecho de estar, por ejemplo, ahí tenemos en la evaluación, tenemos a YouTube, pues tendríamos que pensar cómo evaluar con YouTube. En este caso, se me ocurre que lo que se busca es que los estudiantes hicieran algo en video, que lo subieran a YouTube, en donde pudieran ser evaluados por sus padres o por ellos, por su comunidad o por sus profesores en general. O sea, no quiere decir que simplemente el uso indiscriminado de YouTube nos va a generar capacidades de evaluación. Eso no es necesariamente cierto. Pero, bueno, lo que quiero enfatizar es que estas herramientas con un buen diseño favorecen estos niveles. Y ya considerando estos elementos, pues entonces tenemos, ahora sí podemos ir construyendo los elementos de este modelo. Entonces, ya vimos, habíamos platicado sobre el conocimiento explícito y el tácito. Y donde intersectan estos dos conocimientos, donde se juntan, es cuando, que nos interesa a nosotros en particular, es donde el currículum lo marca, ¿no? Entonces, qué parte es explícito, qué parte es tácito de lo que está en nuestro currículum, ¿no? Entonces, esto, el poder identificar estas dos cosas nos permitirá favorecer estrategias de aprendizaje o consideraciones didácticas para que favorezcan la transferencia de este tipo de conocimientos. Así pues, la parte, este círculo que representa el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde estarían las consideraciones didácticas, podemos decir que está relacionado, o depende en gran parte, estas consideraciones del modelo que estemos usando, así como del ambiente que estemos diseñando, que estemos promoviendo. Entonces, el modelo puede estar definido por las autoridades, por la institución, o puede estar definido por el mismo profesor. Entonces, debe haber una coherencia entre las consideraciones, o sea, la parte didáctica tiene que ser coherente con el modelo que se busca, y corresponder y favorecer al ambiente de aprendizaje que se busca, ¿no? Y aquí le incorporamos la parte tecnológica, entonces tenemos, este, tecnología que está disponible, que existe como tal, que será el círculo completo, sin embargo, en el traslape, pues nada más sería la tecnología que realmente tenemos disponible. Ese traslape, como ya habíamos comentado, puede ser mayor o menor, dependiendo de qué es lo que, del nivel de disponibilidad, y también del nivel de habilidad que pueda tener el profesor para poder integrar y poner a disposición de los estudiantes estas herramientas tecnológicas para lograr los aprendizajes que se buscan, ¿no? Entonces, no es, insisto, que no nada más es usar tecnología por usar la tecnología, esa, tiene que tener una intencionalidad, ¿no? Un objetivo como tal. Entonces, este es el modelo, este, que propongo, que tenemos que tener en consideración, y yo creo que si más o menos lo tenemos claro, o más o menos, eh, vemos su utilidad, no nada más nos servirá como una guía, sino como una manera de definir criterios para el uso o no de, digamos, de tecnología o de, de, de cómo ayudarnos a generar ambientes de aprendizaje más favorables. Entonces, en fin, pues muchas gracias, gracias por su atención, espero les haya servido y les sea de utilidad. Gracias.